La Secretaría de Desarrollo Económico reportó un balance exitoso de la estrategia Bogotá Productiva 24 Horas que se llevó a cabo en la localidad de Chapinero. El polígono presentó un crecimiento en ventas del 35%. Más de 600 establecimientos participaron, de los cuales el 28% representa el sector gastronómico, 10% al comercio o servicios o actividades no tradicionalmente en la noche. Más de 2.700 empleos nuevos generados gracias a la productividad que se genera en una Bogotá que se vive 24 horas. Eso genera un aumento en turnos de trabajo, en equipos de trabajo. Esperemos que el polígono como tal se amplíe y podamos seguir avanzando en esos pilotos. Participaron en la estrategia cuatro notarías, 128 restaurantes y gastrobares, 21 centros de estética, 14 tiendas de conveniencia, 18 tiendas de ropa, 10 hoteles, 2 bancos, 5 casinos, 5 gimnasios y centros de bienestar, así como 2 librerías, 56 comercios al pormenor y al pormayor, 6 centros comerciales, entre otros, ubicados dentro del perímetro para brindar sus servicios en horarios no habituales. Pues más de mil almas hicieron trámites en el supercada a medianoche, así que de servir sirve. Empezamos tímidamente, pero se fue aumentando al razón de 20% diario con respecto al día anterior, la afluencia de público. Tuvimos cero homicidios, tuvimos más control en el territorio y de esta forma también hubo más confianza en la ciudadanía que salió, que hizo sus compras y a los comerciantes que demostraron capacidad de trabajo articulado. Para facilitar la movilidad de los ciudadanos se dispuso de cinco rutas nuevas del CIT. 659 usuarios utilizaron estas rutas alternativas entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana.